Timmolo corillo, mara, wow, que es la que hay por acá, aquí en Impact, una vez más con ustedes, ya ustedes saben, a seguir rompiendo corillo porque estamos rompiendo en YouTube y todo eso es gracias a ustedes, cada like, cada comentario y lo más importante, si no estás suscrito, suscríbete y enciende esa campanita, esto fue una partida de Solo vs Solo, yo creo que es el primer video que les comparto aquí en YouTube de esto, espero compartirles más contenido, me dejan saber que tal, si les gustó, no les gustó, que debería añadirle, fue utilizando el más diferente, la RAF, que es una ley más chingón, y la Fennec, rompimos corillo, contenido diferente, jugando Solo vs Solo, que es bien weird, corillo, me la Solo vs Solo para mí es bien weird en Warzone 2.0, pero nada, espero que te puedas disfrutar el video, que el contenido sea de tu agrado, y como siempre te digo, no olvides dejar ese like, el comentario y suscribirte, te veo en un próximo video de King Impact. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Hola, Nadia! ¡Hola! ¡Hola, Nadia! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, Nadia! ¡Vamos a meter el gran limón, Mickey! ¡Es cool surprise que a soplarle el... ¡Mortar support incoming! Copy that, mortar strike inbound. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ey yo! ¡I want to be friends! ¡Please! ¡I want to be friends! ¡No te llamo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Can you give me a drink, ¡please! ¡No te llamo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No te llamo! ¡¿Wanna team up?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Abdielo! Sí, pero... era sin pago o sea tenía ciertos beneficios pero era sin pago no todos no todas las plataformas o sea todos los creadores le dan pago aparte de lo que generan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!